Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos un tema muy interesante la verdad es que, bueno, a veces ocurren estas cosas ayer lo había podido ver en el vídeo del señor Buck, había hecho una mención a esto y yo estuve un poco por ahí indagando, investigando, lo publiqué en las redes y rápidamente esclarecimos en qué consistía esto porque parecía fake, desde luego que parece fake, es que no es lo normal mucha gente no sabe lo que pone ahí, así que bueno, voy a explicarlo y ya nos metemos en contexto y podemos comentar a ver qué opinamos de esto yo espero que ustedes por los comentarios también le den un poquito de amor y un poquito de opinión a esto pero vamos allá bueno, esto es una publicación de la página oficial de Wild Rift una publicación, pues bueno, mañana habrá otra, continuaremos con la Alfa Regional una publicación normal y nos vemos aquí, lo curioso es la respuesta que recibe de la página oficial de Mobile Legends Bang Bang porque eso es la página oficial, con su verificado, con todo le dice, sorprendentemente tu página es igual de mala que tu juego pero mala, 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 o sea, cuando dice is a lame, es horrible, es una mierda esto ya te deja así como diciendo, esto no puede ser o sea, la página oficial no puede publicar estas cosas o sea, no es normal, una empresa por muy tal, por muy cual, por eso una empresa jamás permitiría que esto se hiciera público porque al final, no sé, es una imagen muy mala para ti es de suponer que Mobile Legends le tiene odio a Riot, a Wild Rift y a todo lo que se supone la competencia porque al fin y al cabo son la competencia les denunciaron, justamente, por supuesto les denunciaron, les hicieron caer un montón de dinero y ellos ahora mismo, pues la relación entre Monchón y Riot no es buena la relación entre Mobile Legends y League of Legends no puede ser buena en la vida o sea, ahí no puede haber relación ahí hay choque pero hasta el punto de llegar hasta la página oficial y responder con la cuenta oficial es que esto es demasiado hardcore esto ya cruza los límites de lo ético, digamos no es permisible, sinceramente se lo digo no es permisible que un juego coja con su cuenta oficial y haga esto bueno, y dirán, joder maga, ¿y quién es el responsable de todo esto? porque al final, coño, alguien está detrás eso no es el juego que coge vida y responde o el máximo mandatario de Monchón que coge vida y va allí y responde con todo odio ¡ah! te voy a responder no, esto es alguien la cuenta oficial de Facebook al fin y al cabo la llevan personas como nosotros como tú y como yo que le han pagado porque haga ese trabajo porque ese es su curro y punto, ¿no? entonces, seguimos indagando en este tema algunos de los seguidores apoyaron ahí con el enlace muchas gracias a toda la gente que trae la información y nos encontramos con todo el pastel nos encontramos todo el pastel y es que realmente había uno de los community managers de Filipinas uno de los encargados de llevar la cuenta oficial de Mobile Legends que en la habla hispana también hay gente que la lleva que también podrían cometer el error que a muchos nos ha pasado a mí mismo me ha pasado muchas veces con una cuenta o con otra es algo que te puede pasar lo que pasa es que no te puede pasar cuando estás llevando una cuenta tan importante y cuando estás en el ojo del huracán están ahí mirándote y en cualquier momento te van a sacar la captura si la lías pero bueno, puede pasar el caso es que el community manager de Mobile Legends se confundió a la hora de... él iba a contestar claramente con su cuenta o sea, es como si yo dices voy a contestar claramente con mi cuenta personal y voy a tirarle mierda al League of Legends Wild Rift voy a decirle que su página es igual de mala que su juego pero claro, te confundiste, wey y lo hiciste con la cuenta oficial de Monchón con la cuenta oficial de Mobile Legends y no es lo mismo no es lo mismo que fulanito, menganito, tell me more conteste con su cuenta que no lo conocen ni en su casa bueno, un hater más un hater más mira lo que le he dicho le he dicho que su página es mala no es lo mismo a que lo hagas con la cuenta oficial de Mobile Legends porque la repercusión no es la misma porque al final la gente lo que ve es a una cuenta oficial de Mobile Legends metiendo hate en una página oficial de Wild Rift dice, oh, cuenta salvaje de Mobile Legends apareció y aparece por ahí y te suelta todo hate te suelta toda la mierda y se pira y tú dices, cago en la leche, tío pero esto, esto, esto tiene que ser fake esto no es real y bueno, la gente unos pueden darlo por fake otros lo pueden dar por real otros, otros se unen a la... esto no, es como promover la guerra entre los MOBAs como promover el odio entre comunidades y ya la propia página oficial de Mobile Legends promoviendo el odio entre juegos entre comunidades creando una guerra y bueno, a mí me parece totalmente vergonzoso que lo hagamos nosotros porque somos fanáticos o unos, otros o el que está descontento o el que no vale, bueno, dentro de lo que cabe incluso nosotros, los influencers bueno, pues tenemos cierta preferencia hay quien tiene cierta preferencia por dinero le llega a una empresa, le paga y ese es el juego mejor llega a otra empresa, te paga ahora no, ahora este es el mejor y hay algunos, pues como yo, por ejemplo que tienen una preferencia pues si me gusta ahora más este o si este no me gusta lo que está haciendo o el otro cada uno lleva las movidas como las quiere llevar pero entre empresas no pueden hacerse esas tiraeras o que esto ya que es esto que es como el reggaetón ya o que esto ya está la cosa ya se les va la bola bueno, el caso es que este tío ha pedido perdón públicamente vamos a leer el hilo vamos a leer el hilo lo tengo aquí me lo han pasado el enlace donde este señor vamos a ver quién era este señor y qué dijo y por qué y qué es lo que pasó cómo se ha disculpado y también vamos a ver un poco por los comentarios cómo le dieron al cuello qué comentarios habían por un lado por otro los de Mobile Legends la gente de Wild Rift un poco cómo fue la reacción a todo este tema porque la verdad es que esto ocurrió en junio 24 de junio esto ha ido yo no me había enterado ya os digo que el señor Vox por ahí les dejaré el canal por la descripción ya saben coleguita bueno amigacho de Wild Rift buen youtuber investigador de esos que está ahí detectivesco no como yo que yo soy un poco más de entretenimiento él está ahí básicamente al pie de la noticia así que bueno se lo recomiendo su canal bueno aquí lo tenemos esto está traducido con el Google Translator eso es lo primero que les digo así que lo vamos a intentar interpretar de una manera amistosa no me tiren mierda si yo digo alguna cosa porque esto esto yo no me voy a poner a traducir esta mierda todo este hilo entero solo para enterarnos exactamente porque no es una información muy relevante no hay un dato que nos pueda confundir que tal y que igual es simplemente una disculpa del chaval este del Lawrence Basoy que es el Community Manager que la lió que se cogió la cuenta Mobile Legends y que tiró mierda de Wild Rift así que bueno vamos a ver en nombre de oficial Mobile Legends Bam Bam Filipinas comunidad nos gustaría disculparnos sinceramente con nuestro showcaster oficial Sin Bu Ponferrada Sin Bu y otros comentaristas que podrían haber tomado toda la situación y comentario de manera ofensiva estamos agradecidos por sus habilidades y Mobile Legends no estaría más animada sin todos ustedes nuestro equipo promueve un entorno de juego positivo y saludable por lo que prohibimos estrictamente los discursos de odio especialmente hacia los colaboradores de la comunidad de Mobile Legends la persona que ha comentado y mostrado un comportamiento impropio usando el nombre de nuestra página de fans oficial es uno de nuestros aprendices de moderación de chat según lo solicitado compartiremos un nombre y perfil de Facebook a través de un mensaje privado tenga la seguridad de que esto no volverá a suceder y como solución tendremos una mayor seguridad en acceso a nuestra fanpage y en la selección de aprendices en el futuro Laurel Basoy Community Manager oficial de Mobile Legends esto yo no me lo creo esto yo esto yo no me lo creo esto yo no me lo creo no me lo creo lo siento no me lo creo no me lo creo no me lo creo no se lo hemos dejado al becario le dejamos la cuenta oficial de Mobile Legends al becario míralo y se ha confundido es que era un hater es que no lo pudimos en la entrevista de trabajo no le hicimos la pregunta si odiaba Wild Rift entonces ahí se nos despistó era un becario era un becario pobrecito tío pobrecito que es que la culpa tenemos nosotros si le hemos dejado la cuenta a un becario a un novato a un noob le hemos dejado la cuenta a un noob y se ha puesto a tirar mierda así que ustedes no nos metan hate a Mobile Legends para nada o sea esto no va dentro de nuestra filosofía de empresa no tenemos odio hacia Wild Rift que va que va estamos deseando de que salga estamos deseando de que salga vamos si nos va a ayudar un montón nos va a ayudar un montón a mejorar y nos va a ayudar un montón va a crecer la comunidad y todo vamos a ganar mucho más dinero claro si estamos deseando que salga Wild Rift si nosotros no le tenemos odio a Wild Rift eso fue un noob un becario que había por allí por la oficina que no vamos a decir ni el nombre público el que nos pregunte se lo decimos en privado se lo decimos ahí en mensaje privado pero no se lo vamos a decir público ni quien era el chaval está deprimido entonces no podemos decir su nombre públicamente porque el chaval está deprimido está deprimido no come no nos duerme está prácticamente ya no juega ni su yunsao todos los días sus seis partidas de yunsao ni la juega no me lo creo no me lo creo lo siento mucho esto yo me creía que era el laurens este y que va que va que va no era el laurens laurens es el cadao la cara pero hayan metido ahí a un supuesto a un supuesto becario un novato que había por ahí que cogió la cuenta ahí ese es que el chaval no tenía ni diez partidas con la cuenta facebook no tenía ni diez posts publicados y ya míralo tirando mierda ahí por aquí los mensajes dicen el futuro sugiero que nos permita que los aprendices manejen las páginas de facebook manejar la página de facebook es un poder responsabilidad demasiado grande para un aprendiz pues claro pero si es que no es un aprendiz y eso fue algún hater de ellos que se equivocó que la cagó y luego dijeron pero que has hecho que has hecho animal y el otro que me he calentado me he calentado los he visto ahí vacilando de su fase alfa que viene ya que viene el lobo que nos va a comer y me he calentado se calentó se calentó y lo puso se calentó y lo puso el que fuera el que fuera que no sé quién fue ni lo vamos a saber pero el que fuera se calentó y lo puso mira mira por aquí el rap dice no es bueno compartir el nombre del chico incluso si también es a través de claro que no es que da lo mismo que me lo des por privado me lo está dando igual el nombre del culpable y no me lo vas a dar si yo sé si te lo pido no me lo va a dar pero bueno parece que te estás limpiando las manos solo asume la responsabilidad y sigue adelante que él sea un aprendiz sigue siendo responsabilidad de los principiantes por aquí poco profesional usando la página para el odio es que es eso la disculpa pública es un gran paso pero considerando que estamos en Filipinas supongo que no deberíamos hacer eso sigamos adelante y vamos a una taza de café ay 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 por aquí la risica el troleo bueno le vuelven a poner un poco la i le ponen otra vez y otra vez y otra vez le están ahí dando ahí le están dando donde le duele le ponen la captura una y otra vez por aquí Samuel los moderadores de Mobile Legends PH no son profesionales esto no sucedió una vez monchón debe saber pero como van a ser profesionales señores como van a ser profesionales si cobran con diamantes si cobran con diamantes si no les dan un duro si es que no tienen currículum ni tienen nada si es que ponen ahí a cualquiera y le dan un puñado de diamantes y con eso comes con eso comes que esperas que te venga que esperas que te venga un community manager que tenga miedo de perder el trabajo un community manager profesional que haya estado en empresas haya estado ahí que sepa ya lo que tiene que hacer que revisen que cuenta está conectado antes de conectar antes de tirar un mensaje ustedes esperan eso si le están pagando en diamantes no se puede hacer un trabajo en la vida profesional con diamantes es que con los diamantes nos compramos una bonita skin y que hacemos después y comer llevar dinero a la casa pagar la luz pagar el internet pagar el agua echarle gasolina al coche eso que con diamantes también niños generalmente son gente muy joven que están aburridos en su casa que de esto tienen bastante poco que están pues en su casa aburridos aburridos dice va voy a ser moderador de mobile legends es lo que dice mira por aquí dice me preocupa que un entrenado o sea un novato se le permita tener acceso a una página enorme pues si es que es lo que yo estoy diciendo porque le dejan el control de la página oficial a un novato pues porque es lo que hay porque tienen mano de obra barata porque tienen mano de obra prácticamente regalada porque a ellos les suda un huevo la comunidad aún no lo han entendido después de todos estos años aún no lo han entendido a ellos lo único que les importa los que tienen verdaderos profesionales los que tienen verdaderos profesionales en Monchón son los diseñadores de skins los dibujantes los diseñadores de 3D para hacer ahí las texturas bien bonitas los que llevan ahí la tienda para que no falle nada que cada dinero vaya al sitio y vaya esos son profesionales esos cobran su buena cantidad de cacahuete esos no cobran en diamantes los diseñadores de skins los diseñadores de campeones y los que hacen que la tienda vaya a eso tofino que no nunca se ha bugueado la tienda oye en todos los años que llevamos nunca se ha bugueado la tienda no ha habido un error ahí que digas oye con todos los bugs que tiene el juego y nunca ha dado un bug ahí de esos de que compras 2 o 3 skins en vez de una o errores de esos no la tienda va va fina fina las skins oye a todo confort todas las semanas tenemos 14 o 15 skins nuevas todas las semanas pero oye pero todo lo demás todos los bugs mira ahora mismo ayer estuve yo jugando me estuve echando unas partidas con el equipo y cuando te matan hace unas cosas raras el juego ahí unos lagazos unas bajas de rendimiento en el último parche es que van a peor es que cada parche que llega es que revientan una cosa nueva y ahora ya esto le dejan a un niño o le dejan a un noob o le dejan al primero que le han pasado pues toma toma la cuenta oficial si aquí en la comunidad de habla hispana también alguien sabrá yo no sé ni quién lleva la cuenta oficial pero ahí está yo he visto comentarios que me han dejado flipado y dice oye esto es una cuenta oficial esto es una cuenta oficial increíble o sea en fin todo este tema lo único que prueba es eso de que a cargo de mobile legends no hay profesionales hay gente bueno habrán profesionales por supuesto hay gente profesional que cobra sus buenos dineros pero hay mucha gente que lleva el juego que está a base de diamante y de cosas y no se puede pedir un resultado profesional si no se les paga un sueldo a los chavales a la gente si no se contrata gente que de verdad merezca ese dinero y bueno este es un caso pues mire ahí lo podemos ver una cuenta oficial de mobile legends respondiendo con un mensaje de odio total a una cuenta oficial de wild reef yo quiero saber que pasaría cuando este señor este señor que lleva la cuenta de wild reef que es un community es que la gente no se lo imagina pero al final el que lleva la cuenta de wild reef es un community manager el que lleva la cuenta de mobile legends es un usuario y contraseña cualquiera le pueden dar acceso ¿me entiendes? entonces cuando llega ese mensaje y llegan allí a las oficinas de Riot y dicen mira pero pero mira lo que nos han respondido y llegan allí se miran todos y dicen pero estos desgraciados estos desgraciados pero estos de que cojones van es que si la comunidad tiene ganas o sea yo vi ayer mensajes por ahí en la zona donde se ve a ver si sale ya wild reef y los revientan y tal el odio se promueve el odio la verdad es que yo lo digo sinceramente yo no le tengo odio al juego yo al mobile legends no le puedo tener odio porque ha compartido mis últimos tres años tengo una comunidad de compañeros que jugamos a mobile legends hemos jugado tenemos equipos lo sigo jugando ayer mismo estuve jugándolo o sea que no le puedo tener odio al juego al que le tengo odio es a la empresa a monchón al que permite este tipo de mierda no es que el montún a ver esto no es que haya dicho monchón corre y ponle ese mensaje ahí que puede ser pero no lo creo esto quiere decir esto es simplemente una paquetada por tener community managers que no dan la talla por no querer gastarte el dinero que tanto ganas porque si dijeras oye que es una empresa que no está ganando dinero es una empresa por ejemplo héroes evolved es una empresa que no está ganando mucho dinero y tienen que tener pues un poco la comunidad que lleva el juego para adelante los community managers son gente de la comunidad son propios jugadores que se proponen para el trabajo con toda la buena voluntad oye lo veo lógico lo veo dentro de lo que lo aceptable el juego no avanza el juego no tiene y la comunidad pues por lo menos quiere tener ahí una representación y se han puesto voluntarios para llevar las cuentas oficiales vale lo compro pero un mobile legends que se está forrando que está hinchado a ganar dinero que vendes 15 a 200 dólares y se infla que tiene el dinero por castigo no me digas tú a mí que no tienen dinero para pagar a un buen community manager que diga no no esto pam 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 y cada día esta publicación y otra y otra y otra vamos lo que es un community manager que le pagan un sueldo todos los días un buen community manager que lleve las cosas como tiene que llevarlas y no comenta estos errores de noob estos errores que son vergonzosos para la empresa y que pueden crear un revuelo como el que han creado porque básicamente toda la comunidad se está haciendo eco de esta mierda que pasó el mes pasado o el otro en junio pasó pero ahora ha llegado a oídos de todos se ha hecho un poco se ha viralizado y bueno nosotros nos hacemos eco y damos nuestra opinión esto es lo que yo realmente me da mucha rabia que con todo el dinero que ganan no tengan los santos cojones de pagar un buen sueldo a un buen community manager que ponga las cosas en verea que las ponga derechas no esto que esto es una vergüenza en verdad y bueno espero que por ahí abajo me dejen por los comentarios su opinión que opinan de este tema que opinan de toda esta movida en fin es bastante escabrosa y larga pero bueno quiero que me dejen por ahí bajo que opinan de todo esto ha sido un verdadero placer por mi parte nos vemos en el próximo vídeo como siempre digo vamos que nos vamos vamos